Bueno, entonces yo me voy a centrar más que todo en la idea de Pandora en el aula una propuesta para complementar las prácticas educativas con el uso de TIC y arrancaré exactamente por este último componente, hablando un poco acerca del tema tecnológico haciendo un recorrido hacia los usos y hablar de cuál es la pertenencia de esos usos y no solamente la pertenencia sino de los usos pertinentes en este aspecto y también haciendo un recorrido por el tema de usuarios para llegar por último a lo que sería o a lo que se espera que hagamos nosotros como docentes en Pandora es muy importante saber, como lo preguntaba el ingeniero hace un momento el tipo de personal que tenemos acá, en su gran mayoría son docentes de instituciones de educación superior y una minoría de instituciones de educación básica eso es supremamente importante porque la misma propuesta nos permite ser muy flexibles en este aspecto bueno, entonces todos conocemos que las tecnologías tienen un potencial transformador el potencial transformador han cambiado los procesos cotidianos y la forma como mediamos nuestra comunicación con el mundo y con el entorno si ustedes recuerdan hace 20 años más o menos toda esta tecnología estaba en nuestras casas el Betamass el PH la máquina de escribir y bueno, todos estos elementos hacían parte de nuestra cotidianidad esa extraña relación que teníamos entre el lápiz y el cassette para devolver y escuchar la música de nuevo en el Walmart ya en la actualidad esto ha cambiado notablemente hoy ya el celular nos permite a nosotros todo este potencial de llevar todas esas herramientas que teníamos encima ya las llevamos en un solo bolsillo entonces es indudable el potencial transformador sobre nuestras prácticas cotidianas de ahí partimos a la idea de que ese potencial de las TIC esas prácticas que tenemos nosotros esa adecuación a la tecnología ha cambiado notablemente nuestra forma de pensar pero también nuestra forma de planear nuestros viajes por ejemplo, hoy en día cuando vamos a salir de vacaciones ya lo primero que hacemos es ir a internet y buscar información acerca del sitio también la forma como trabajamos yo creo que aquí la gran mayoría sería muy complejo tener un día de trabajo sin el computador sin estar conectado a internet ya nos hemos vuelto unos grandes consumidores y unos grandes usuarios de todos esos elementos más aún han influido en nuestros sentimientos ya nos sentimos felices o tristes cuando tenemos un mejor aparato ya usted ve que un compañero se compra una tablet y usted va y lo felicita y dice, ah, felicitaciones por tu compra y usted se siente bien porque tiene una tablet se cambia el celular, tiene un smartphone y usted, oh, se siente bien, tengo un smartphone ya a usted le da pena tener el telefonito de antes el 1100 ahí porque no tiene conexión y usted dice, no, envíame, dame tu pin nos vemos por el whatsapp cosas como esas ya se han vuelto tan cotidianas y han influido en nuestra emocionalidad también nuestra forma de comunicarnos nuestra forma de hablar con el otro ya tenemos el otro al lado y sin importar que el otro esté cerca lo desconocemos y estamos conectados en el BlackBerry enviando el mensaje, recibiendo información todo esto influye también mucho en la forma como nos comunicamos con los que están cerca y con los que están lejos con todas las personas que están a nuestro alrededor y también nos ha permitido modificar nuestra concepción de mundo es muy importante ese tema de la globalidad porque ya podemos saber qué está pasando al otro lado del hemisferio en cualquier momento ya hay conexión a cámaras yo puedo ver qué está pasando en cierta calle en Nueva York en este instante simplemente con ingresar y mirar entonces este potencial transformador de la tecnología nos ha hecho cambiar nuestra forma de vivir de una manera notable bueno traje también para comentarles un poco acerca de las 10 primeras herramientas del top 100 de herramientas educativas herramientas educativas web 2.0 y lo hago desde ahí porque más adelante tomaremos una consideración muy importante respecto a lo que pasa con estas 10 primeras herramientas y los mismos usos esto lo hace la CA4 bueno no retengo en este momento el nombre pero si lo buscan por 100 herramientas educativas para la educación web 2.0 van a encontrar esta misma presentación nos muestra Twitter desde 2007 hasta 2012 desde 2009 viene en primer lugar y yo me pregunto ¿cuántos acá en el auditorio tenemos Twitter? ¿y cuántos saben a cuántos siguen? ¿y cuántos los siguen a ustedes? ¿y cuántos de ellos? no era para que me la atrase la mano pero es bonito el ejercicio desde acá pero el ejercicio está sentado en el sentido de que ¿a qué personas seguimos? ¿y cuáles son los usos que vamos a Twitter? y si en algún momento lo hemos pensado con un uso educativo pues muy pocas veces yo recuerdo que en alguna de mis de mis clases yo le decía al docente ¿ven? y ¿por qué no creamos un hashtag con esto? y para que todos vayamos tomando nota de esas cosas tan importantes que van saliendo en la clase y me miré ¿un hashtag qué? Twitter ah sí, yo tengo Twitter pero bueno ¿cuál es el uso relevante que le damos? vamos con otra herramienta YouTube igual desde 2007 ha venido escalando lleva 3 años en segundo lugar herramienta importantísima creo que todos acá por lo menos hemos visto en algún momento un video de YouTube y hemos compartido con nuestros estudiantes porque es muy habitual compartir un video de YouTube con nuestros estudiantes lo hemos hecho pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentado a reflexionar frente a yo que puedo crear o yo que puedo construir teniendo el potencial en la mano? ¿cómo? llego y me firmo lo subo a YouTube y tengo un video propio una herramienta propia hecha, creada para compartir con mis estudiantes desde mis experiencias desde mi entorno y propiamente desde mi realidad que a veces es complejo encontrar videos que se expliquen lo que se desarrolla dentro de nuestro mismo entorno no dice ah sí me sirve pero le falta esto o sí pero le falta lo otro es muy habitual que eso suceda bueno también Google Docs una herramienta supremamente innovadora supremamente potente que nos ha cambiado como la idea de tener los documentos en un solo computador que nos ha permitido tener una apertura frente a esto con una idea muy potente frente a la construcción colaborativa en línea y en la novia Google si uno no sabe algo uno va y le pregunta a Google es como una reacción que ya hemos creado innata que todo el conocimiento toda la sabiduría está en Google mi mamá por ejemplo es una mi mamá tiene alrededor de 45 años me tuvo muy joven entonces mi mamá está empezando a utilizar la tecnología está rompiendo el paradigma y Google todo lo que necesita recetas y cosas es impresionante el uso todo eso lo pregunta Google ¿cómo hacer esto? y son preguntas textuales y Google se la responde y es maravillada con esta herramienta por press blogs aquí es como centrarse un poco en la idea de blogs cuántos nosotros tenemos blogs y con qué frecuencia los alimentamos y con qué frecuencia hacemos de estos blogs elementos de verdad superlativos para nuestros procesos los blogs tienen una gran potencia que de pronto en nuestros procesos educativos no los hemos llevado a cabo es más en nuestra apropiación personal todo lo que hacemos posiblemente podría ser involucrarse en un blog para tener nuestra propia bitácora o nuestros propios elementos de trabajo frente a esto o nuestro propio portafolio en ese sentido Dropbox en la nube ya es tener todo arriba documentos archivos presentaciones bueno esto ya es un tema de portabilidad muy amplio y en el cual los usuarios que tienen cierto nivel de experticia podrán y estarán de acuerdo conmigo en que es muy importante la forma en que todos los elementos que uno tiene se sincronizan lo que tengo en casa lo tengo en la tablet lo tengo en el teléfono lo tengo en el computador de la oficina eso es supremamente importante Skype la telefonía IP la videoconferencia la posibilidad de estar face to face rompiendo el paradigma del espacio Office Facebook se ha pensado mucho frente a los usos de Facebook como una posible herramienta educativa hay varias cosas que yo tengo al respecto muy personales pero siento que esa interacción social tan fuerte y los elementos distractivos tan altos que ofrece Facebook muchas veces nos rompen un poco con respecto a la idea educativa o el perfil educativo que nosotros querríamos darle a esta herramienta sin embargo Facebook no podemos desconocer el éxito si lo llevamos a un tema de población Facebook podría ser el tercer país más poblado del mundo solo superado por China e India creo mis datos no están mal hasta donde sabía si ya no es el segundo Wikipedia muy interesante no sé aquí de pronto si alguien tiene cuenta en Wikipedia o si alguna vez haya hecho alguna modificación en Wikipedia uno en Wikipedia encuentra habitualmente errores muy habitualmente pero cuántas veces nos hemos preocupado por decir vea aquí le falta una coma o aquí le sobró una S o este concepto está mal que son cosas aún más problemáticas y que otro que no tenga el conocimiento que nosotros tenemos pueda caer en el error conceptual que ese sí sería otro elemento más potente bueno tomando en cuenta todas estas cosas ¿qué pasa con los recursos que tenemos? con todas estas cosas que tenemos a mano nosotros con la tecnología ¿cómo la estamos utilizando para educar? ¿cuál es nuestra propuesta educativa frente a todas estas cosas que nosotros tenemos tan interiorizadas y que veo que una gran parte del auditorio dice sí cada vez que hablamos Facebook sí yo lo he visto este sí yo lo he visto este sí yo lo he visto ¿qué hacemos con esto? ¿cuáles son los usos? con esa misma expectativa que tenemos nosotros con ese mismo cambio que ha hecho la tecnología llegamos al campo educativo ¿sí? con esa expectativa de que la SIC puede transformar la educación y obviamente lo han hecho y obviamente lo han hecho ¿sí? y claramente vemos ejemplos cotidianos de esa transformación ¿sí? pero hemos encontrado algo y no solamente me lo muestra la bibliografía me lo muestran diferentes experiencias en diferentes países que lo que se ha hecho con esa tecnología no es tan relevante como lo que ha pasado en nuestra cotidianidad ¿sí? estos resultados han sido poco potentes por ejemplo en esas dos diapositivas en esas dos imágenes quería quiero hacer un poco de reflexión frente a bueno ¿cuáles son los usos y yo para qué las estoy utilizando? tomé la la tecnología y la convertí en una fotocopiadora virtual o simplemente hago un uso eminentemente transmisivo tomo la tecnología y la involucro per se en mi proceso educativo no creo que hay grandes expectativas alrededor de lo que nosotros venimos planteando y hay una diferencia enorme hacia las propuestas que hacemos en clase y lo que termina sucediendo en la clase ya me lo comentaba uno de los compañeros que nos acompañó esta mañana y me decía ven Andrés tengo una duda frente a esto no está sucediendo lo que yo planeo ¿sí? pero deben haber situaciones que se están dando algo debe estar pasando fuera de lo planeado pero algo debe estar ocurriendo porque esta tecnología despierta cosas en las personas hay algo que ahí se debe acoplar para que esto tenga un uso más educativo bueno entonces cuando nosotros como docentes tomamos esta tecnología y la llevamos al aula no debemos pensar en que vamos a tener una gran cantidad de herramientas ¿sí? esa no es la idea de llevar la tecnología al aula tampoco se trata de llevar la herramienta más compleja o más novedosa ¿sí? lo ideal es pensar en que la innovación tecnológica no es y eso es importante y tenerlo muy claro no es innovación didáctica ¿sí? no es innovación pedagógica no es innovación educativa yo no me hago un docente más innovador por llevar el video vida al aula o por colgar mis conferencias o por hacer mis conferencias muy bonitas en prece si esto no está acompañado de una intención educativa esto no tiene sentido es allí donde empiezan a usar donde empiezan a nacer esos usos transformadores de las tecnologías ¿sí? yo pienso que a todos como docentes con la experiencia que tenemos nos ha sucedido en algún momento vamos por la calle y vemos algo y yo digo nosotros reflexionamos frente ve esto me sirve para explicar este concepto o estamos acá y resulta que el expositor dijo algo de que ah que chévere decirle eso mis muchachos para que ellos reflexionen también frente a eso nosotros constantemente estamos reflexionando frente a nuestro discurso frente a nuestra cátedra frente a nuestra propuesta educativa y estamos tomando elementos propios del ambiente para llevarlos a nuestras aulas e incorporarlos de alguna forma a nuestro discurso con un sentido propio ¿sí? no con un sentido cualquiera entonces es allí donde el potencial de los usos de esas tecnologías cobran sentido en incorporarse al aula entonces no importa que sean herramientas muy básicas ¿sí? en el tema tecnológico ¿sí? sino lo realmente importante y pertinente es que tengan una aplicación y una propuesta fuerte en ese sentido yo le apuesto un poco y en el grupo como tal le apuesto un poco a la idea constructivista a la idea de consolidar ambientes de aprendizaje que permitan conformar una forma de colaboración y de construcción colaborativa del conocimiento eso es muy importante tener en cuenta cuál es nuestra propuesta o cuál es su propuesta educativa la propuesta de su institución para también apropiarla entre el proceso que usted está desarrollando en este orden de ideas los elementos que nosotros de cierta forma proponemos para que un docente no solo virtual sino un docente que pretende incorporar la tecnología a sus procesos la lleve a buen término es tomar en cuenta que hay unos contenidos que hay unas necesidades del entorno que esas posibilidades que tienen los mismos estudiantes a través de su de su plan personal learning en ViroLearn su propio ambiente de aprendizaje personal ya como lo comentaba nuestro compañero que abría Gerardo cómo es el tema del play y qué acercamiento tienen también los usuarios con este proceso porque hay una parte importante que nosotros a veces desconocemos asumimos que los estudiantes o que los muchachos por el solo hecho de ser jóvenes tienen el conocimiento o están en capacidad de y muchas veces no es así no es tan transparente de sus usos no es tan fácil como lo habíamos creado como lo habíamos pensado ni se estaban de lo que queríamos bueno con eso también quiero hacer notar de que la implementación de esas tecnologías no es un hecho eminentemente tecnológico tampoco debemos desatender que sea un hecho eminentemente pedagógico se debe pensar y planear estas ideas teniendo un balance muy cuidadoso entre lo pedagógico y lo tecnológico vemos que hemos estado de este lado de la pedagogía pensamos y conocemos un poco el concepto de diseño tecnopedagógico donde tratamos de colocar en un equilibrio y con unas intenciones educativas darle sentido darle usos pedagógicos a esa tecnología y entonces entra el tema de la cambiación bueno la potencia ya llegando de una propuesta como lo es Pandora aparte de estar relacionada con el tema ministerial aparte de estar propuesta dentro de un entorno que es de unas políticas específicas de un país de nuestro país es también hay un potencial enorme que si ustedes vieron las 10 primeras herramientas para la educación ninguna de ellas fue creada con una finalidad educativa dudo mucho que Twitter cuando se sentaron a pensar Twitter la primera pregunta fue ¿qué necesita la educación? no cuando Zuckerberg creó Facebook tampoco ofreció educación cuando se creó Dropbox Office ninguna de estas herramientas al contrario de Pandora Pandora nace en una unidad académica nace en una propuesta universitaria nace en la academia y se desarrolla para la academia entonces es un potencial que muchas herramientas que se implementan hoy en educación no poseen no es tan transparente entonces lo que hacemos nosotros los docentes es ver la tecnología cómo se está desarrollando cómo va adelantándose cuáles son los adelantos los tomamos los apropiamos y los llevamos a nuestras aulas y hacemos uso de ellos entonces es aquí donde yo veo un fuerte potencial de Pandora al poder al podernos o al dejar que nosotros tengamos una tecnología y desarrollamos determinados usos de esa tecnología en determinados contextos porque nos permite nos permite esa apertura no es lo mismo pensar una secuencia didáctica para ciencias naturales y hablo de matemáticas hablo de química hablo de biología que para ciencias sociales y estoy hablando de sociales filosofía no sé de pronto los matemáticos si alguna vez han intentado escribir una una ecuación diferencial en Word es un poco complejo hay herramientas que nos permiten hacer eso o muchas veces los profesores de ciencias sociales han tratado de hacer un mapa en Word también con la herramienta de gráficos es muy complejo entonces este tipo de cosas estas herramientas en determinados contextos nos permiten determinados usos ahí es donde está la fuerza que nosotros vemos en Pandora a través de la idea de construcción que nos permite desarrollar ¿qué nos permite hacer Pandora? bueno Pandora como ya lo hablaba hace un momento el ingeniero nos permite construir recursos ¿sí? construir recursos que cada una de las personas puede subir independientemente sin una y eso también es muy importante porque Pandora implícitamente como comunidad y como propuesta como software como plataforma más bien permite que todos colaboremos de una forma abierta yo creo un recurso otra persona crea otro otra persona crea otro otra persona crea otro y así cada uno va generando una gran cantidad de recursos ¿sí? todos diferentes todos en diferentes líneas de trabajo todos en diferentes aspectos y luego con estos recursos nosotros vamos a construir objetos de aprendizaje ¿sí? ya elementos propios secuencias didácticas que no necesariamente tienen que ser construidas con los recursos que yo hice sino que también puedo cooperar ¿sí? puedo ir y rescatar los recursos que creó el docente de física o el docente de español o el docente de cualquiera de las asignaturas ¿sí? y que me permiten a mí tener una construcción colaborativa con muchos elementos de muchos otros de muchos otros elementos de muchas otras áreas disciplinares ¿sí? entonces ahí está el potencial de Pandora el potencial de herramientas como esta y como la propuesta que tenemos hoy está puesta dentro de los usos que nosotros encontremos a esa tecnología al interior de nuestras aulas y como nosotros como docentes podemos dar una visión transformadora a estas propuestas tecnológicas y crear con ellos objetos y elementos verdaderamente relevantes para nuestros procesos de aula ¿sí? es acá donde se forma el potencial de procesos como este llámese el potencial de incorporar esta tecnología a nuestras aulas ¿sí? es acá donde está el verdadero potencial bueno esta es la propuesta que traemos desde nosotros sé que hay algunas preguntas entonces muchas gracias traté de ser corto porque estamos un poquito curados en el tiempo me decía la ingeniera ¿sí?